De que porque Ariadna ya la sea oradora, ya es parte de las aspirantes a ser candidata a gobernador, gobernadora. No, no es así, es una mujer que tiene identificación con su ciudadanía, la de su municipio, que es una persona de alto nivel académico, es una persona que se identifica con el movimiento de López Obrador, con la Cuarta Transformación, y por eso quienes están organizando esta marcha, que es la gente del movimiento, pensó en ella. Yo estuve a favor de que fuera ella, pero quienes propusieron que Ariadna ya la fuera oradora fueron las personas del movimiento López Obradorista. Cirilo Calderón, Hipócrita Elector.